Bueno, daremos inicio entonces a nuestra primera sesión. Cedo la palabra a nuestra moderadora, la doctora Marilena Medina Mora. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la mesa redonda. Yo voy a iniciar hablando un poco sobre cuáles son los puntos que tenemos pendientes en cuanto al tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y luego haremos unas preguntas a los ponentes y ellos nos estarán contestando. Y al final haremos una conclusión de esta primera sesión. Y la idea es ir identificando estos puntos donde tendremos que trabajar para avanzar en este punto muy importante. Quisiera reconocer también la presencia de una persona muy importante para el instituto, que es la licenciada Gabriela Cámara. Ella inició, además de ser una buena amiga, colega, ha sido una persona muy importante en este campo por muchísimas razones. La primera porque representa a una parte importante de la sociedad civil, de familiares, de personas que tienen estos problemas, estas condiciones. Además de haber sido nuestro aval ciudadano durante muchos años, a partir de esta fundación que ella instaló en la Ciudad de México. Y además ha sido una luchadora incansable y este término de la discapacidad psicosocial es un término que ella asume porque cuando se hace, se declara esta Convención de los Derechos Humanos. Y nosotros sabemos que la discapacidad es lo que caracteriza a las personas que desarrollan esta condición, porque si bien sí se asocia con mucha muerte, porque hay suicidio y porque hay mortalidad prematura, sobre todo los enfermos graves. La carga más importante se debe a la discapacidad es los días vividos sin salud. Si una persona que desarrolla esquizofrenia va a morir con esquizofrenia. Entonces, son muchos días que vive sin salud y esos son los días con discapacidad. Y entonces la oportunidad de la Convención era luchar por los derechos de las personas. Y entonces ella incorpora el término de psicosocial y desde entonces se conoce como discapacidad psicosocial. Entonces yo siempre he dicho que desde que Gaby nos ayuda en el instituto, el instituto es mejor porque nos observa, porque nos dice que estamos haciendo mal, porque nos orienta a recuperar también las voces de las personas a las que nosotros servimos. Y entonces empezar ese diálogo y incorporarlos en sus derechos a ser escuchados, pues es también una parte muy importante. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, es un honor que estés en este simposio y en los que siguen. Este ya al final, este tenemos cinco minutos para concluir. Ella nos ayudará haciendo también un cierre desde la perspectiva de este asunto. Voy a hacer primero, digamos, esta presentación de cuáles son estos retos, porque cada uno de los seminarios ha sido en torno a un reto que tenemos pendiente. Y qué es lo que pues Mariana y yo hemos estado discutiendo, trabajando con Nicolás. Y la idea es avanzar en estos seminarios, en este camino. Entonces, lo primero es que la convención nos da esta apertura, porque habla sobre la necesidad de proteger a las personas con esta discapacidad. Que por muchas barreras que pueden ser unas barreras sociales, que por lo tanto son posibles de modificar, su participación efectiva en la sociedad se ve limitada, y se ve limitada porque no tenemos las condiciones que les permitan vivir en comunidad como es uno de sus derechos. Tenemos el reconocimiento del respeto a su dignidad, a su autonomía, a la libertad de tomar decisiones, a evitar la discriminación, la asegurar y promover sus derechos y libertades fundamentales, y sobre todo, pues entender que la convención nos permite o nos da una oportunidad para lograr esta protección adicional a la que tanto aspiramos. Y creo que la ponencia del licenciado Luis Raúl ha sido muy clara en este sentido de qué es lo que queremos, y desde luego por la presentación de Mariana de qué es lo que este trabajo nos está inspirando. Nosotros sabemos que muchas personas que tienen estas condiciones tienen un trato degradante. Esta situación existe en el mundo, existe en el mundo porque no están dadas las condiciones. Entonces, muchas personas son abandonadas, tienen un deterioro cognitivo grave, cuesta muy caro. El doctor Madrigal ha hecho trabajo de investigación muy interesante en este sentido. Le cuesta mucho dinero al sector salud tenerlos en las instituciones. No es el mejor lugar para ellos, pero también sabemos que cuando se cierran camas en los hospitales, incrementa el número de enfermos en las cárceles, incrementa el número de instituciones que lo reciben y violan más sus derechos humanos. De tal manera que tenemos que pensar en qué son estas condiciones del medio ambiente que tenemos que lograr para que sea posible tenerlos, digamos, viviendo en la comunidad con sus derechos garantizados y también con la protección que necesitan. Entonces, nosotros sabemos que un elemento muy importante atrás de esto es el estigma. Es un estigma que viene por falta de conocimiento, que es la ignorancia y poca información de lo que es la enfermedad. Un prejuicio y que este prejuicio en contra de las personas que enferman y sus familias, las personas que tienen vocación para tratarlos y las instituciones que los tratan, hace que no se acerquen al tratamiento y limita también su capacidad para funcionar de manera adecuada. Y también una conducta de discriminación que hace, sobre todo, en las personas que tienen menos condiciones, menos condiciones para tener una vida digna, menos recursos, las minorías de todo tipo. Entonces, pues tenemos este gran tema. Y cuál sería, digamos, por una parte es el tratamiento, el garantizar el derecho al tratamiento, que también es un derecho constitucional, el derecho a los medicamentos, que hoy por hoy no están garantizados, dependen de la voluntad del secretario, pero la realidad es que el secretario de Salud no están garantizados para que puedan ser accesibles. Y este derecho a la persona que quiere tratamiento tendría que incorporar los medicamentos, porque sin medicamentos lo que ocurre es que se vuelven los hospitales puertas revolventes. Hoy por hoy no es muy caro, no es un tema de dinero. Está incorporado en el CAUSES, pero el CAUSES obliga a que el tratamiento se dé en primer nivel, cuando en nuestro país la mayor parte de los enfermos se tardan en el tercer nivel. Y el hecho de que obligue a una institución que no tiene la capacidad para atenderlo, lo que hace es violar los derechos de las personas que quieren tratamiento. Y un aspecto muy importante de este concepto social, de por qué se pone tanto énfasis en la sociedad, es porque ahí, digamos, estaría en la discapacidad lo que está afectado en el organismo, lo que esto implica para la persona en su salud, pero también lo que pasa en la sociedad que impide su participación activa. Y estas barreras que pueden limitarse, tendría que decir que para que pueda garantizarse el derecho de vivir en comunidad, tendríamos que garantizar vivienda, tendríamos que garantizar tratamiento, tendríamos que garantizar educación y trabajo, y eso no lo hemos garantizado. Entonces, ¿cuáles han sido las opciones de algunos países? Cerrar los hospitales, pero eso hace que estén en la calle, que obtengan violaciones y otros derechos. Y entonces, ¿cómo hacemos para garantizar ese derecho de vivir en la comunidad si no podemos invertir en que eso sea posible? Y el otro tema, ya lo decía el licenciado González Pérez, es el tratamiento voluntario o no voluntario. Y esto querría decir que tendríamos que buscar otras alternativas. De hecho, se ha trabajado en estas directrices avanzadas, que querría decir que la persona cuando está en condiciones de salud pueda tomar una decisión que anticipe la decisión de internarse cuando no va a estar en posibilidades de tomar esa decisión y probablemente tampoco tenga a los familiares. Y ese es un vacío en la ley que también tenemos que entender. Entonces, digamos, el compromiso sería cómo quitamos estas barreras sociables para garantizar el derecho, cómo podemos hacer entender que hay momentos de que la persona está con un estado complejo de salud que no le permite tomar probablemente decisiones, pero que hay periodos en donde está bien y periodos en donde se descompensa y que no podemos estar pensando en una ley que implique que siempre está descompensado o que implique que siempre va a tener la capacidad. Entonces, esto es lo que muchas personas piden. Se ha trabajado, pero necesitamos ver cómo se hace posible. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un marco bastante interesante de cómo podemos trabajar en garantizar los derechos de las personas y me parece que esa parte es la que tendríamos que estar trabajando. Entonces, para ver a partir de esta situación y de estos retos que tenemos, qué podemos hacer, pues tenemos el honor de contar en la mesa a un grupo importante de personas. El día de hoy, dos de ellas, que son la doctora María Luisa Rascón. La doctora María Luisa Rascón trabaja con nosotros aquí en el instituto. Ella es doctora en psicología por la UNAM, investigadora del instituto, como decía. Ha participado en meses de 100 congresos y reuniones científicas. Tiene más de 70 artículos publicados. Tiene capítulos y libros. Su línea de interés es la eficacia de la psicoeducación y el desarrollo de grupos de apoyo en comunidad para personas que tienen estas condiciones y sus familiares. Además de haber participado y evaluado programas de intervención para la reinversación de personas con un trastorno mental y a su vez ha dividido el papel fundamental de la familia en el cuidado de la persona. Ha hecho investigación que nos permite ver cómo tiene que ser la familia para ayudar a uno de sus miembros que podría estar con esta condición y que muchas veces lo que pensamos en el sentido común no es lo que la persona que tiene una condición o una discapacidad psicosocial necesita. Entonces, que haya sido una piedra fundamental en esta liga entre nuestros servicios de salud, la comunidad y la voz de las personas a las que servimos. Tenemos también el grandísimo honor de contar con Lucelena Orozco Ibilla. Ella es licenciada en Derecho. Ella además lo tuvo con mención honorífica en el ITAM. Es especialista en argumentación jurídica con calificación sobresaliente por la Universidad de Alicante y maestra en Derecho con honores por la Harlan Fickstone Scholar de la Universidad de Colombia. Enfocada en Derecho Constitucional y Justicia de Género, su experiencia profesional se ha concentrado en la labor jurisdiccional y la docencia. Estuvo a cargo del área de investigación de la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Programa Judicial de la Federación y actualmente secretaria de Estudio y cuenta adscrita la ponencia del ministro José Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de las asignaturas Derecho de Familia, Género, Raza y Multiculturalismo impartidas en la licenciatura de Derecho del UTAM, así como género y justicia en la Universidad Americana. Fue becaria Fulbright, García Robles y Conacyt por sus estudios de posgrado y ha publicado individualmente y en coautoría diversos artículos sobre justicia constitucional y derechos humanos. No es el tema que va a tratar hoy, pero yo les quiero decir que ha sido fundamental en encontrar los mecanismos para poder hacer una evaluación del enfoque de género a la hora de determinar la participación o el grado de, no quisiera decir culpabilidad, pero de una persona cuando es mujer, cuando se le juzga por una situación relacionada con su ser mujer y se determinan cuáles son las consecuencias desde el punto de vista legal, pero entendiendo el género y me parece que es algo que muy pronto deberíamos estar también escuchándote hablar de eso aquí. Entonces, muchísimas gracias. Tengo estas preguntas. El tercer ponente va a ser el licenciado, que ya lo vemos el doctor, ya lo estoy cambiando de profesión, pero es que es como un licenciado también, porque es un especialista, ese es nuestro puente entre el derecho y la psiquiatría. Lo conozco desde chiquito, entonces podría decir su currículo si no encontraba el papel. Pero él es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y por el instituto. Él tiene la especialidad en psiquiatría forense por la UNAM y el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, maestro en ciencias médicas con campo en psiquiatría por la UNAM y se graduó en esta convención honorífica. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en ciencias médicas con campo en psiquiatría. Es investigador en la Subdirección de Investigaciones Clínicas de este instituto. Profesor de la asignatura en la licenciatura de ciencias forenses en la UNAM. Es candidato a investigador nacional en el SNIP por CONACY. Sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicopáticos, la salud mental forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Cuenta con diversos artículos, capítulos de libros, libros como primer autor y coautor en revistas nacionales e internacionales. Y desarrolló la guía clínica del trastorno antisocial de la personalidad en México. Y él, digamos, le dije licenciado por un lapsus, pero no fue tan lapsus, porque este puente tan indispensable entre la psiquiatría y las leyes que tanto nos hacen falta es a partir de la medicina forense y un psiquiatra forense nos permite hablar estos dos idiomas. Entonces, yo estoy muy orgullosa que él haya llegado a donde está, haya hecho lo que ha hecho y que tenga esta vocación por encontrar estos caminos de solución. Entonces, voy a hacerles las preguntas. Y la primera se la haría a la maestra Lucelena Orozco y Villa. ¿Cuáles son los retos más urgentes que enfrenta nuestro país al ofrecer una respuesta jurídica a los problemas de salud mental? Muchas gracias, doctora. Yo quiero iniciar con un muy sentido agradecimiento a la doctora Mariana Muredú y también a la doctora María Elena Medina Mora por su amable consideración para participar en este seminario. Celebro enormemente la iniciativa de crear este espacio de diálogo entre lo que es el derecho y la medicina, porque desafortunadamente, como comentaba la doctora, esto es excepcional y todavía más tratándose de salud mental, campo en el que, como ya señalaron desde el presidio, México enfrenta enormes retos. Pero también acudo aquí con una enorme humildad, reconociendo que en muchas ocasiones los abogados ponemos las normas antes que la realidad y realmente los médicos aquí están en la primera línea del campo de batalla. Entonces, espero que a lo largo de este seminario podamos intercambiar opiniones y me siento muy honrada de participar en este ejercicio. Ahora, también celebro que dediquemos nuestra primera sesión de este seminario a analizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a diez años de que fue ratificado por el Senado mexicano. Y esto porque, no únicamente porque constituye el marco teórico más relevante en la materia, sino en buena medida porque consagra todos los principios que nos sirven como una hoja de ruta, nuestra aspiración. Entonces, creo que una y otra vez a lo largo de nuestro seminario regresaremos a los conceptos básicos que maneja la Convención y que yo espero poder desdibujar en mi intervención, que será breve, que será de 15 minutos. Para esto voy a dividirla en tres partes. Primero, quisiera hablarles un poco sobre el contexto de creación de la Convención, su contenido, cómo en una segunda apartado, cómo México la ha implementado, y en una tercera parte, les platicaré lo que desde mi perspectiva constituye como los retos más relevantes. Y hablando sobre el primer apartado, yo considero que lo trascendental es destacar algo que ya apuntaba nuestro Ombudsman, y es el cambio de paradigma que significa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos. Y es que la aproximación que se había hecho siempre a este tema era desde el paradigma médico o de asistencia social. Y con lo que se inicia ratificando México esta Convención, es justamente que se trata de una cuestión de derechos humanos. ¿Y cuál es la premisa? La sociedad ha sido construida, ha sido diseñada por las personas que alegadamente no tienen ninguna discapacidad y pensando únicamente en estas personas, en las que no tienen ningún tipo de discapacidad. Y esto ha implicado que aquellas personas que tienen determinadas diversidades funcionales, pues han estado segregadas. Entonces, encontramos en un estado de cosas, podríamos decir en un diagnóstico general, que las personas que tienen algún tipo de condición o de diversidad funcional, pues han sido excluidas de la toma de decisiones, no han tenido una voz en el proceso democrático, en muchas ocasiones ni siquiera han podido participar del sistema educativo general. Y bueno, además de las innumerables barreras que tienen en términos de accesibilidad, hasta física, a determinados inmuebles, ya en casos más graves, pues ahí encontramos ciertos problemas como puede ser el internamiento forzoso o incluso la esterilización. ¿Cuál era el contexto en Naciones Unidas para la creación, posterior firma y ratificación de este tratado? Bueno, era la intención no nada más de darle visibilidad al tema de la discapacidad, sino reunir en una sola estructura, en un solo tratado internacional, todas las obligaciones que estaban adquiriendo los distintos países respecto de sus ciudadanos. Y esto implicaba crear una plataforma en donde se reuniera mucha información con la participación muy activa, y esto yo creo que hay que destacarlo, de aquellas organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, surge algo muy interesante que es el hecho de que en el marco de Naciones Unidas originalmente habían habido esfuerzos para atender ciertos grupos que se consideraban vulnerables, como pueden ser las mujeres, por ejemplo, que tenemos la CEDAW, o un tratado internacional específico velando por los derechos de las mujeres, también un tratado específico velando por los derechos de los niños. Y entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué era necesario también tener un tratado internacional que atendiera únicamente este tema? Y es el hecho de que en los últimos 30 años ha habido un cambio cultural en la manera en la que nos acercamos al tema de la discapacidad. Y esto es el modelo social. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del modelo social? La convención, y ya ahora me refiero más al contenido de la convención, da una definición de discapacidad. Eso incluso fue motivo de discusión muy intensa por los países que discutían esto en el marco de Naciones Unidas. O sea, ¿cómo vamos a definir qué es discapacidad? Y entonces, desde 1987 empezó un cambio a hablarse que se trata de las barreras sociales, entendidas estas por cuestiones que están en el entorno o que son actitudinales, haciendo referencia a que son barreras culturales, finalmente, en donde es la interacción de las personas con estas características que están en el contexto las que tienen ciertas dificultades o generan ciertas dificultades para que las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Es decir, el problema no está en la persona, la deficiencia no está en la persona que tiene una discapacidad, sino en el entorno, en la sociedad que no consigue garantizar esta participación efectiva de sus derechos. Y les voy a poner un ejemplo como para bajar del abstracto a lo concreto. La miopía es una condición médica. Sin embargo, como ya tenemos en la sociedad desde hace muchísimos años la posibilidad de utilizar lentes, esta diversidad funcional no genera en las personas que tienen miopía una dificultad para ejercer sus derechos más básicos, como puede ser fundar una familia, como puede ser votar, como puede ser celebrar un contrato, etc. Sin embargo, hay otras condiciones, otras diversidades funcionales que sí pueden constituir un problema para que una persona pueda fundar una familia o celebrar un contrato. Entonces, este nuevo enfoque que se le llama modelo social, lo que quiere decir es que quien tiene que hacer ajustes para que todas las personas estemos en igualdad de circunstancias y tengamos igual acceso efectivo a los bienes sociales, consiste en variar la sociedad, variar el contexto y no hacer que quien se tenga que conformar sea la persona que tiene discapacidad. Y entonces, para esto, la Convención apunta un concepto al que estoy segura que también vamos a volver en nuestro seminario, que es el de ajustes razonables. ¿Y a qué se refiere la Convención cuando habla de ajustes razonables? Bueno, son estas modificaciones y adaptaciones necesarias que no imponen una carga desproporcionada ni para el Estado ni para los particulares, porque también están obligados de conformidad con la Convención, para asegurar que las personas con discapacidad tengan igual goce y ejercicio de sus derechos. La Convención, entonces, podríamos distinguir cinco grandes apartados. El primero es la definición de discapacidad atendiendo a este modelo social, lo que tiene que variar es el entorno, no la persona. Dos, la obligación de hacer ajustes razonables y si no los hace, se considera que es un acto discriminatorio perpetrado por el Estado. Y después se atienden determinados temas que se consideran que son particularmente sensibles para las personas con discapacidad, como es la salud, como es el empleo, como es la educación. Y finalmente, la Convención también habla de mecanismos de implementación y de garantía y se establece así la formación de un comité de expertos que tiene entre 12 y 18 miembros, y la obligación de los Estados, entre ellos México, de generar un informe periódico cada cuatro años de cómo van implementando las obligaciones que están previstas en el Tratado Internacional. Como ya se pueden imaginar, la fuente principal para valorar qué tanto hemos cumplido o no la Convención, pues son justamente los informes y la valoración que hace el comité respecto de estos informes. Yo quisiera detenerme, sin abusar del tiempo, en el artículo 12 de la Convención, porque me parece que hablando de la discapacidad psicosocial es sin duda el más relevante. ¿Qué es lo que dice el artículo 12? Dice que las personas con discapacidad tienen derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Y qué se entiende por personalidad jurídica? Bueno, el atributo más importante de la personalidad jurídica es la capacidad. ¿Y qué es la capacidad jurídica? La posibilidad de actuar en el mundo, de que mi conducta genere consecuencias de derechos. ¿Y cuál es el problema? Que a las personas con discapacidad se les ha sido negada en muchísimas ocasiones, por razones históricas, esta posibilidad de generar consecuencias de derecho. Y, bueno, si analizamos, es curioso ver que hay un paralelismo entre estas limitaciones que han sufrido las personas con discapacidad de su capacidad jurídica con las mujeres. Las mujeres también, en algún momento, y sin ir más lejos, en el siglo pasado, teníamos algunas dificultades para ejercer los derechos por nosotras mismas. Pensemos en que tampoco podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos celebrar contratos, siempre actuamos a través de nuestro padre o de nuestro marido, etc. Entonces, esta lucha es similar a la que están teniendo las personas con discapacidad. Y entonces encontramos, y esto es una cuestión fáctica, empírica, que podemos observar, que las personas que tienen discapacidad psicosocial en muchísimas ocasiones encuentran barreras sociales para administrar sus propios bienes, para tener acceso a créditos bancarios, por ejemplo, a hipotecas, a celebrar transacciones, a fundar una familia, a contraer matrimonio, a que se les reconozca la capacidad de consentir relaciones sexuales, a que puedan ser padres, a que tengan tratamiento médico informado, que se les especifique, que se les explique qué consecuencias tiene el tratamiento médico en el que están participando. Y entonces, lo que hace la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es señalar en este artículo 12 que todas las personas tengan discapacidad o no tengan alguna discapacidad, se les debe reconocer plena capacidad jurídica. Tienen que poder generar consecuencias de derechos. Y esto implica mudar, y esto me parece toral, de un modelo de sustitución de la voluntad a un modelo de asistencia en la toma de decisiones. ¿A qué me estoy refiriendo? Como comentaba la doctora Muregu en su intervención, el Código Civil en la Ciudad de México, pero que esto se reproduce en todas las entidades federativas, tiene una institución que se llama Tutela y tiene un procedimiento que se llama Interdicción. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona encuentra alguna condición, una diversidad funcional que se considera que es problemática para que se pueda advertir su consentimiento, su voluntad? En ocasiones, se inicia un procedimiento a través del cual, frente a un juez, a partir de una prueba pericial, un diagnóstico médico, se llega a la conclusión de que tiene la necesidad de ser representado por un tutor. Y es aquí la institución de la tutela. Y esto es sumamente problemático porque en la ficción jurídica que implica la representación, esta persona ya no tiene la posibilidad de actuar en el mundo, de generar consecuencias jurídicas, si no es a través de su representante. Entonces, ese es realmente el tutor, el que dice cuál es el mejor interés de esa persona. Y esa persona pierde, literalmente, total capacidad para decidir sobre su propia vida. y hay una descripción de esta situación que es terrible, que es la muerte civil. Esa persona, como se entiende que es su representante el que va a velar por sus intereses, está literalmente en muerte civil. Ya no puede generar consecuencias de derecho por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que dice la convención? Este estado de cosas, si nosotros reconocemos que todas las personas tengan alguna discapacidad o no tengan alguna discapacidad, tienen capacidad jurídica para actuar, eso quiere decir que aquellas que tengan alguna dificultad para que el entorno pueda comprender su voluntad, tiene el estado, está obligado a darle todas las herramientas, a asistir a esa persona para que sí podamos descifrar su voluntad. Entonces, en vez de sustituirla, en vez de censurar su voz y decirle qué es lo que esa persona tiene que hacer, lo que se supone que el Estado mexicano está obligado a hacer es a interpretar, hacer la mejor interpretación, como le decía nuestro ombudsman, de su voluntad. ¿De acuerdo? Y bueno, esto va a implicar obviamente lo que se consideran salvaguardias o apoyos de parte del Estado mexicano que son sumamente complejos y que quizá en otra, más adelante, cuando vuelva a tener el uso de la voz, pueda ahondar en este tipo de apoyos. Pero quisiera hablarles brevemente en un segundo apartado de cómo se ha implementado esto. México, a partir de la suscripción de este tratado internacional, emitió un enorme entramado normativo con miras a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Les voy a decir enunciativamente qué es lo que existe en el mundo jurídico al día de hoy en nuestro país. la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que tiene un apartado específico para personas con discapacidad, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que también alude a ciertos formatos de lectura fácil y ciertos apoyos en el marco de las telecomunicaciones, el programa nacional de derechos humanos, el programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Y nada más enunciativamente quisiera mencionarles tres protocolos que me parecen muy interesantes y que creo que reflejan que sí se han hecho cosas. Uno es el protocolo para la impartición de justicia en casos de personas que tengan algún tipo de discapacidad que fue emitido por la Suprema Corte por la coordinación de asesores de la Suprema Corte y que intenta esto, establecer una metodología que tienen que seguir nuestros juzgadores cuando conocen un caso en donde hay una persona con discapacidad. El otro es un protocolo dirigido a ministerios públicos también como primera línea de acción y de primer contacto también en específico para personas con discapacidad. Y también hay un protocolo que se hizo el año pasado en el Instituto Nacional Electoral sobre funcionarios de casillas que tuvieran algún tipo de diversidad funcional. Entonces, sí se han hecho cosas pero por supuesto que las normas no alteran la realidad per se y entonces lo que tenemos que generar son las condiciones institucionales para hacerlas valer. Ahora, en este último, en el último informe que rindió México el Comité Especial que revisa la Convención hizo algunas observaciones y reconoció que México 1 ya tenía líneas presupuestarias específicas para implementar la Convención. Celebró que ya había estrategias de difusión porque parte del autoral y lo dice la Convención es que tenemos que migrar a una especie como de toma de conciencia justamente más apegada al modelo social de la discapacidad. Que ya había un diálogo con autoridades locales que implica una transversalización en los tres niveles de gobierno lo cual también es muy necesario en estos temas porque en ocasiones la Federación hace algo y nunca termina de pegar en el nivel estatal o en el nivel municipal y también la creación de una Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad la CONADIS son buenas noticias. Yo destacaría tres elementos y ya no tengo más tiempo pero quisiera destacarles tres elementos que me parecen que también es loable el esfuerzo que se hace a pesar de que tenemos obviamente un montón de retos. El primero es que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya alude a la necesidad y el reconocimiento y enumera algunos ajustes razonables que se tienen que hacer en los procedimientos penales que involucren a personas con discapacidad no únicamente cuando son personas indiciadas pero también cuando participan como testigos por ejemplo pero de nuevo el Código Nacional vuelve a repetir un concepto que es totalmente inconvencional como es el de inimputabilidad. Entonces por un lado tenemos un avance ajustes razonables pero por el otro lado tenemos nuevamente un concepto que alude más a la imposibilidad de actuar en el mundo jurídico. Un segundo ejemplo que yo advierto pero que me gustaría obviamente que los compañeros que quizá la operan diariamente me digan sus virtudes quizá no es tan virtuosa pero es la NOM 025 de AUNAL 2017 en donde ya se especifica que el internamiento tiene que ser en principio voluntario siempre con miras a una reinserción social siempre desde un enfoque de comunidad mucho apoyo como en las redes comunitarias en las redes familiares y que dice que el internamiento forzoso tiene que ser el último recurso. Y finalmente otra cuestión que me da esperanzas de que ya por fin estamos aterrizando la convención es la reforma educativa que si bien todavía no se implementa pues ya implica un entendimiento muy distinto de lo que significa la educación incluyente porque está previsto que ya todos los niños todas las niñas y adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad van a acudir a los centros educativos regulares es decir ya no va a haber escuelas especiales este criterio de especialidad que es tan problemático entonces eso ya anuncia que hay una apertura de de estimar de tomarnos en serio lo que es la educación incluyente y bueno este creo que los retos ya los dejo para la siguiente intervención doctor muchas gracias excelente muchísimas gracias este pues si tenemos este camino importante que definir y tendremos oportunidad de este diálogo en la mesa y después regresar con cada uno de ustedes ahora le voy a pedir a la doctora María Luisa Rascón que nos hable sobre cuál ha sido el impacto en las personas con alguna discapacidad psicosocial y en sus familiares de escuchar hablar de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad muchas gracias doctora bueno primero me gustaría agradecer la invitación de la doctora Medina Mora y del doctor Martínez a participar en este seminario en este primer seminario el cual celebro celebro de manera especial dado que es muy importante que tengamos este tipo de difusión y de trabajo abierto a todo público para que todos tengamos el conocimiento del avance en términos jurídicos y legales bien entonces respondiendo a la pregunta que amablemente me hace la doctora Medina Mora antes me gustaría agregar algo más a lo que ya mencionó la doctora Orozco dado que ella ya de una introducción muy buena simplemente hacer énfasis en algunos aspectos que da énfasis también en la convención la intención de la convención fue más allá de una sola protección a las personas se buscó generar un cambio en la forma de considerar socialmente a las personas con discapacidad dado que antes no se les daba esa importancia para reconocer a cada una su carácter de titular y sujeto de derechos que es algo que tampoco se les daba a este tipo de personas así como la facultad y capacidad de tomar decisiones sobre su vida y su total participación en la formulación e implementación de políticas públicas que puedan afectarle se trata de entender que las barreras que sufren las personas con discapacidad son un problema creado por la sociedad que ya hizo énfasis la doctora Orozco de ahí que la convención no se limita a cuestiones relacionadas con el acceso al entorno físico sino que plantea determinaciones sobre temas más amplios como la igualdad y la eliminación de obstáculos legales y sociales impuestos a la participación las oportunidades la salud la educación el empleo y el desarrollo personal la convención es entonces un instrumento internacional vinculante que a través de medidas contra la discriminación y acciones positivas diseñadas especialmente para evitar los casos de marginación de las personas con discapacidad busca garantizarles condiciones de igualdad de oportunidades acceso a servicios y pleno goce de sus derechos por ello en la convención se estableció la obligación de los estados de actuar en el ámbito de la prevención tomando medidas que les permitan identificar los factores generadores de la discriminación esto es muy importante que lo tomamos en cuenta para que se puedan eliminar y de las principales violaciones de que son objeto las personas con discapacidad con la intención de trabajar para remover los obstáculos que les impiden ejercer plenamente sus derechos y es por esto que ahora me permito darle voz a los usuarios los usuarios son esas personas que llegan a un servicio de salud mental y piden ayuda piden atención piden un tratamiento para tratar de resolver la situación que les agobia entonces preguntándoles a ellos cuál ha sido el impacto de la convención en sus vidas voy a dar lectura a algunos fragmentos que ellos me han proporcionado y que yo he tenido oportunidad también de escuchar ya desde antes del 2013 nosotros colaboramos en un grupo en donde ellos tienen primero información sobre su condición de salud es decir ellos vuelven a ser personas que se capacitan ellos son alumnos en ese curso no son pacientes son alumnos que van a aprender de lo que les pasa para así ellos poder manejar mejor su situación y ser responsables de lo que les sucede entonces como les decía antes del 2013 en el grupo ya aparecía de alguna manera en el ambiente institucional la participación de la convención entonces nosotros nos abocamos a dar algunas pláticas sobre el tema la respuesta que varios de ellos dieron cuando empezaron a escuchar convención de las personas de los derechos de las personas con discapacidad dijeron no muchos de ellos reaccionaron de una manera negativa diciendo no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que además de la condición que tengo de salud me agreguen que soy discapacitado y así así fue varios de ellos reaccionaron diciendo no más no quiero una etiqueta más en mi lastre de vida entonces ellos fue una reacción primaria que tomamos en cuenta y dijimos ok vamos a leer cada uno de los artículos vamos a revisarlos de una manera para que los podamos entender y podamos irlos conociendo un poco a poco y ellos se dieron cuenta al final varios de ellos se dieron cuenta de que no era para superjuicio no era una etiqueta más y eso nos dio gusto pero les comparto que fue la primera reacción no estoy así enfáticamente decía no estoy de acuerdo en que nos digan discapacitados no estamos de acuerdo en que nos digan que somos discapacitados psicosociales pero después de tener la información después de conocer para qué era ese nombre para qué implicaba y cómo es que teníamos que entenderlo ellos fueron aceptándolo y modificando su actitud pero voy a dar lectura otra una persona decía no sabría si no es por pertenecer a este grupo que nos han hablado sobre el tema nada de la convención sé que es un recurso preventivo para detener abusos por el gobierno y por la policía específicamente mencionó esta persona he tenido la posibilidad de recibir una beca de un proyecto educativo por derechos humanos aunque finalmente se frustró por la discapacidad también por no tener no poder defenderme de esta situación pero se frustró también me ha servido la convención para defenderme de amenazas dentro de la familia esto es algo que les puede resultar algo extraño pero sucede también la misma persona me dice recibo descuentos me ha beneficiado por eso porque recibo descuentos en transporte y en actividades recreativas o sea asoció el beneficio con esto y es cierto es uno de tantos beneficios otra persona del grupo mencionó lo siguiente dice para mí el conocimiento de la convención fue favorable porque sé que tengo derechos y me defendí por ejemplo en CONAPRET cuando propiamente me corrieron del posgrado por ser deshonesta y le preguntamos ¿cómo? dice sí por decir que tenía que asistir a mi consulta psiquiátrica eso es algo terrible que en la escuela en la universidad haya tenido ella que dejarla porque la acusaron de ser deshonesta porque simplemente dijo que tenía que ir a una consulta psiquiátrica otra persona agregó esto dice para mí el conocer la convención implicó una revolución mental al darme cuenta de que soy una persona con dignidad sujeto de derechos y responsabilidades aquí agregamos responsabilidades no solamente derechos lo cual es muy importante cuando me reconocí como una persona con discapacidad supe que podía invocar la convención si estaba sufriendo discriminación ya que el modelo social de la discapacidad reconoce que la discriminación y la falta de oportunidades que vive la persona con discapacidad son fundamentalmente resultado de barreras sociales que impide la participación en el caso de la discapacidad psicosocial en este caso él menciona que el que le den a una persona por ejemplo un trastorno mental el nombre de un trastorno mental eso muchas veces lo etiqueta le impide que dé un paso siguiente porque no porque no conoce porque desconoce que aún así con ese nombre puede seguir adelante y él cree que con ese nombre no puede seguir adelante y los principales obstáculos que impiden la participación son de índole actitudinal o sea el estigma los prejuicios y los estereotipos que esos los aplicamos todos además de las instituciones dentro y fuera la convención sobre todo busca generar la capacidad en las personas que viven procesos de discapacidad entender este proceso es algo complicado pero no imposible entonces cuando las personas que tienen una condición descubren que los van a capacitar para entender su discapacidad y poder tener derechos es cuando abren la puerta a esa posibilidad de cambios y por ello se enfrentan a los enfoques sí hay que reconocerlo biologicistas o médicos tradicionales en donde hay que aplicar cambios urgen estos cambios porque muchos de ellos generan exclusión la exclusión implica esa forma de ver a la persona como diferente e incapaz y eso es lo que tenemos que cambiar entonces gracias a la convención y siendo una persona con discapacidad psicosocial agrega me reconozco como parte de la diversidad humana esa persona ya dejó de ser sentirse excluida y eso es muy importante gracias a la información y bueno siendo optimista la convención otra persona me dice y se puede acceder a un empleo digno en condiciones de igualdad y sin discriminación acceso a servicios de salud con instalaciones y personal médico suficiente sensible y calificado tengo acceso a una educación incluyente tengo acceso a disfrutar de los espacios públicos en términos recreativos y deportivos y además acceder a la procuración de justicia esto si es una visión optimista porque en un momento dado puede ser diferente las expresiones más comunes reportadas por el copret dirigidas a las personas con discapacidad muchas veces son burlas son negación de empleo o sea que tú no estás capacitado ni estás apto para un empleo minimizar sus capacidades y violencia expresa por agresiones y rechazo esto es entre algunas que encontré que nos refleja cómo está siendo el impacto de las personas con discriminación y bueno también encontramos que hay una brecha existente importante entre los estándares internacionales y los esfuerzos institucionales que los vemos día a día cuando ellas estas personas que están queriendo tener esa inclusión resulta que no la pueden tener entonces aquí paro y sigo en la siguiente pregunta gracias muchísimas gracias doctoras como por eso digo que son nuestro puente y muchísimas gracias por traer por traer estas voces y por haberlas traído durante tanto tiempo le quisiera pedir al doctor Nicolás Martínez si nos podría ahora hablar desde la psiquiatría forense cuál ha sido la trascendencia de la convención de los derechos de las personas con discapacidad gracias pues bueno antes de empezar con mi participación quiero agradecer a la doctora Marina Mora y a la doctora Marina Moredu por esta invitación a no solamente estar aquí en esta mesa sino colaborar con ustedes en la realización de todo este evento tan trascendental que va a ser para el derecho y la salud mental en México creo que se ha tocado en la mesa tanto por la maestra Lucerena como por la doctora María Luisa el tema fundamental de la convención dentro no solamente de la ley y de la opinión de los usuarios de las personas con discapacidad psicosocial creo que han tocado puntos muy importantes que pueden inclusive poner dos visiones muy distintas de aquellos que están acorde con la convención aquellos que inclusive el término de discapacidad psicosocial no les agrada y que en el entendido pareciera ser un instrumento que nos va a ayudar a cambiar el modelo médico que creo que es el que también tiene que modificar mucho desde hace muchos años el modelo médico ha sido paternalista y la decisión se basaba exclusivamente en el conocimiento del médico sin la toma de decisión del paciente y creo que eso no solamente es dentro de las personas que padecen algún trastorno mental sino en general y de ahí a veces derivan muchos de los problemas en relación médico-paciente al no tener un buen consentimiento debidamente informado no tener una adecuada comunicación y también se tocó un punto que a mí sobre todo en la Secretaría Forense creo que es de los que más ha trascendido se llega a confundir dos términos que no tendrían por qué pelear entre ellos uno es la capacidad jurídica que todos por el simple hecho de nacer y de ser seres humanos tenemos el derecho a ser reconocido y la otra la capacidad cognitiva que en algún momento de forma transitoria tendremos por padecer o no un trastorno mental el hecho de padecer un trastorno mental no es un equivalente a tener una afectación completa en la capacidad y de ahí derivan muchos de los errores que se han establecido a nivel internacional y voy todavía un poquito más a profundidad sobre todo en la parte que corresponde al derecho penal que es la inimputabilidad que se tocaba hace un momento actualmente el concepto internacional de inimputabilidad abarca no sólo el hecho de que una persona pueda cometer un hecho delictivo una conducta típica y antijurídica bajo el padecer un trastorno mental sino que justo este trastorno mental nuble su juicio y pareciera que todo hasta ese momento está bastante bien porque el derecho penal parecía estar un tanto protegiendo a la persona que había cometido ese delito y que padecía un trastorno mental sin embargo considero también que es una aberración el que una persona que padece un trastorno mental y que en realidad tiene una alteración de la capacidad y que no ha decidido cometer un hecho delictivo el derecho todavía le castigue y le diga ok no te considero culpable sin embargo te voy a tener recluido en una institución en contra de tu voluntad por tantos años creo que eso es algo que tenemos que poner sobre todo atención y en el caso de México modificaciones de varias leyes si bien está inserto en el código nacional de procedimientos penales la parte de las medidas razonables de ajuste para el proceso se ha caído en el punto de inclusive explotar de más este término en donde ya no se establece una búsqueda de saber si la persona o no es culpable del hecho delictivo sino por el propio hecho de haber tenido un trastorno mental al momento de cometer probablemente el hecho ya se le está dando por culpable no se le permite participar de su defensa y los ajustes razonables jamás se acercan a que tenga el acceso a un tratamiento porque vamos a poner un hipotético caso una persona que padezca de esquizofrenia que las alucinaciones auditivas y las ideas delirantes le lleven a cometer un hecho delictivo cualquiera que sea un robo las voces le dicen que robe las ideas delirantes le dicen que así va a poder mejorar su estado de ánimo o va a poder cambiar alguna situación al momento de cometer el hecho delictivo claramente hay una relación previa del trastorno mental con la conducta y si en nuestro sistema actual ya no estamos juzgando al actor sino al acto y hemos cambiado la carga de la prueba por lo tanto es una aberración que siga existiendo la inimputabilidad porque estamos juzgando a quien tiene un trastorno mental y comete un hecho delictivo encerrándolo o inclusive forzándolo a tener alguna otra actividad durante mucho tiempo ahí es donde los ajustes razonables tienen que implementarse de forma inmediata ante la sospecha de padecer un trastorno mental como lo podría ser en este caso la esquizofrenia de inmediato solicitar una evaluación por profesionales de la salud mental y darle un tratamiento detener el proceso penal en ese momento y solicitar que cuando ya se encuentre con una capacidad de actuar y de poder discernir y de manifestar su opinión en ese momento se empiece el proceso para que él sea partícipe de su defensa por caso contrario sería muy difícil que pudiéramos respetar sus derechos humanos y más allá también su voluntad su opinión vamos a otro caso dentro del mismo punto delictivo alguien que padece un trastorno de personalidad como lo puede ser un trastorno narcisista de personalidad la personalidad es un tema muy álgido que a veces se llega a confundir como que la forma de ser de una persona y esos sesgos cognitivos los llevan a cometer hechos delictivos y estamos hablando de una forma de interpretar la vida y de ver que puede llevar a conflictos con los demás en muchas áreas pero no por ello se va a justificar directamente una conducta antisocial en este punto en ninguno de los criterios de un paciente con trastorno narcisista hay afectación en la capacidad ninguno de ellos hay ausencia de empatía probablemente hay egocentrismo hay un conducta arrogante hay necesidad de reconocimiento hay necesidad de llamar la atención de un trato especial etcétera pero ninguno de los criterios diagnósticos establece que la capacidad está alterada al momento de cometer un hecho delictivo no tiene nada que ver la presencia de un trastorno como no puede ser un trastorno narcisista un gran avance que ha tenido México en eso y eso es gracias a la Suprema Corte de Justicia es que se ha declarado ya inconstitucional valorar peligrosidad basándose en rasgos de personalidad porque justo ya no se requiere ese tipo de determinaciones y con estos dos ejemplos creo que manifiesto claramente que se confunden capacidad cognitiva con capacidad jurídica que no tiene nada que ver y que una puede evaluarse de forma clínica de forma transitoria y establecer alguna acción con base en ello y la otra es algo que nos compete a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo y vamos a tocar un otro punto la parte justo del internamiento en este caso creo que un paciente con un trastorno mental como lo podría ser la esquizofrenia no todo el tiempo tiene una alteración de su capacidad tiene puntos en los que está consciente de la toma de decisiones y no quiero adelantar ni ser como se dice vulgarmente hacer un spoiler sin embargo en alguna sesión futura como ustedes tienen en el programa la doctora Elena Mondragón que ahorita está presente tocará el tema que ella ha trabajado a profundidad de directrices anticipadas en psiquiatría que en mi opinión creo que es una de las mejores soluciones que puede tener sobre todo para quitar esta parte del internamiento de un voluntario y de respetar la toma de decisiones de los pacientes y quiero cerrar mi comentario solamente con un par de puntos más tenemos muchísimas reglamentaciones muchísimas leyes que han permitido el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial sin embargo como bien se ha dicho por parte de mis colegas que me antecedieron pareciera que la opinión pública es la que está impidiendo mucho de que estas personas accesen a sus derechos el contar con un trastorno mental con una discapacidad psicosocial no tiene por qué impedir el accesar a un trabajo o el tener una educación si por el simple hecho de padecer un trastorno mental se nos negara a todos el acceso a cualquier tipo de derecho creo que estaríamos cometiendo una injusticia 24-7 y prácticamente con muchas personas en ese caso creo que las propuestas que se han venido dando en México han sido muy buenas pero parcialmente han logrado algunos puntos la Organización Mundial de Psiquiatría la Asociación Mundial de Psiquiatría perdón en su presidencia previa el doctor Sexena generó un documento en donde se habla de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial desde el área psiquiatría ese documento habla no solamente de un derecho a una educación a una vivienda al acceso de la toma de decisiones sino inclusive a votar y ser votado a tomar decisiones y poder pertenecer a comités y estar dentro de la toma de decisiones que competen a ellos hace unos días en Nueva York se realizó el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana y justo fuera del centro donde más estaban dando las conferencias hubo una manifestación de pacientes con trastornos mentales que claramente ponían nada de nosotros sin nosotros y creo que ese reclamo es muy válido porque es imposible que sigamos tomando decisiones solamente desde este lado ya sea desde las leyes o desde la medicina tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo la decisión de aquellos que padecen un trastorno mental y entender que no por el hecho de padecer son peligrosos que ese es el otro estigma que carga desgraciadamente el hecho de tener cualquier diagnóstico y padecerlo porque ninguno lo disfruta pareciera que es sine qua non ser peligroso ser violento y tenemos justo algunos ejemplos que desgraciadamente han pasado en el ámbito internacional no quiero citar nombres pero todos sabemos que ciertos líderes internacionales salen ante algún suceso sangriento a decir que esa persona seguramente era un desequilibrado mental e inclusive de forma peyorativa y ahí es donde está el error si seguimos con esta concepción de que el padecer un trastorno mental es igual a ser peligroso y también otras observaciones que hemos tenido en las leyes mexicanas creo que también hay que tenerles mucho en cuenta en los códigos estatales se sigue manifestando como símil el padecer un trastorno mental como y me disculpo por las palabras como idiota imbécil etcétera desgraciadamente seguimos con ese tipo de términos peyorativos en muchísimos códigos y leyes tenemos que cambiar la perspectiva desde casa tenemos que seguir haciendo este tipo de eventos y tener también esta parte de sensibilidad ante no tener miedo de alguien que padece un trastorno mental entender que también la salud mental es parte fundamental de la salud global que tenemos que tener como seres humanos y me detengo ahí para poder continuar la siguiente participación muchísimas gracias me parece tenemos algunas preguntas pero también me parece que los ponentes en esta segunda ronda pueden interactuar y comentar los aspectos que se han que se han tratado como lo consideren pertinente entonces te hago la pregunta y te dejo en libertad sería ¿qué se ha hecho desde el Poder Judicial para avanzar los derechos de las personas con alguna condición de salud mental? Muchas gracias doctora voy a retomar lo que me faltó para no abusar del tiempo habíamos comentado un poco sobre el contexto en el que se dio la convención un poco sobre el contenido cómo lo había implementado y quedaba pendiente por nombrar los retos y voy a decir cuáles son los retos que desde mi perspectiva están todavía ahí y aunado a qué es lo que desde mi perspectiva ha hecho el Poder Judicial de la Federación y concretamente la Corte para avanzar en este tema y bueno recuperando también lo que comentaba Nicolás que todavía bueno las estadísticas las estadísticas están ahí tenemos una tasa muy alta todavía de abandono infantil y de institucionalización por ende de niños y niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad persiste todavía la falta de armonización legislativa y los términos peyorativos a los que aludía Nicolás es algo que también en el comité cuando hace el análisis del informe que rinde México cada cuatro años el último último acaba de ser hace un par de meses pero en el anterior que el comité se pronunció pues seguía advirtiendo esta falta de armonización legislativa y todavía la utilización de términos que no son consistentes con un enfoque de derechos humanos también obviamente la falta de escolarización que esperemos que tenga algún tipo de modificación evolución ahora si es que se concreta la reforma educativa y todo el tema de accesibilidad incluido la garantía de medicamentos a los que aludía la doctora pero yo quisiera sí dejar sentado y por eso aludía al artículo 12 de la convención porque me parece que estamos en un estado de cosas inconstitucional y también está vinculado con lo que comenta Nicolás o sea si nuestros códigos civiles no derogan el procedimiento de interdicción y no repensamos esta figura de la tutela que en otros países también el derecho comparado es muy rico en este sentido obviamente estamos hablando de países desarrollados que ya no hablan de un tutor sino más bien de una especie de asistente o incluso en Suecia tienen figuras que van gradualmente dependiendo son como casi un traje a la medida de la atendiendo muy en específico a la discapacidad de la persona a la que estamos tratando entonces la propia ley deja margen es flexible justamente sin pretender que todo se encasille como en estructuras que al final no van a dejar atender el caso por caso entonces creo que es necesario que nos demos cuenta que al menos para avanzar en el artículo 12 en lo que implica la capacidad jurídica que no cognitiva algo lo que establece Nicolás es necesario declarar constitucional tanto el procedimiento de interdicción como y repensar la figura de la tutela ahora y yo creo que reconociendo que no vamos a tener conclusiones definitivas pero creo que en esto si hay bastante casi unanimidad en la mesa en el sentido de que eso no nos está resolviendo el problema y entonces yo quisiera un poco comentar que es lo que ha hecho la corte en diálogo a lo que han expuesto los compañeros lo primero es un caso muy interesante en donde el pleno de la corte se tuvo que pronunciar sobre la necesidad de participación de las organizaciones no gubernamentales en todos los temas relacionados con personas con discapacidad es el caso en el que se analizó la ley que pretendía proteger los derechos de las personas que tienen espectro autista y varios ministros hicieron su intervención fue básicamente decir no estoy de acuerdo en que podamos incluso analizar la constitucionalidad de la ley porque en la creación en el procedimiento de creación no se respetó el derecho a la consulta que está previsto en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad entonces no podemos ni siquiera hacer un análisis de fondo sobre la convención porque el procedimiento de creación de esa norma es imperfecto porque no se consultó a las personas que están directamente involucradas y que debieran poderse pronunciar respecto de esta manufactura entonces esto aludiendo al lema justamente de nada sobre nosotros sin nosotros un segundo y bueno se introdujo al final no fue la no fue la la posición que que prevaleció en el pleno pero creo que al menos si hubo un énfasis muy fuerte en las discusiones que son públicas y donde pues al menos si se ve que hay que hay una preocupación central en ese sentido un segundo asunto que también va a ser materia de de análisis en nuestra en nuestro seminario es el caso de Ricardo Adair el caso que se conoce en la corte como Asperger y que creo que justamente atiende la constitucionalidad de los artículos que en el Código Civil de la Ciudad de México establecen este el procedimiento de interdicción y y esta figura de la tutela entonces creo que esa fue una primera aproximación en donde la primera sala reconoció el modelo social de discapacidad y hace la distinción entre lo que es el modelo de sustitución de la voluntad versus el el modelo de asistencia en la toma de decisiones y finalmente hay otro este otro asunto que se acaba de de fallar hace un par de hace un par de semanas en donde el ministro cocio fue ponente en donde justamente lo que se pretendió hacer fue establecer cuáles tienen que ser las obligaciones para un juez derivados de la convención cuando en uno de los casos o sea en uno de los asuntos que está conociendo una persona manifiesta ser una persona con discapacidad entonces justamente en el en el en la sentencia se hace una diferenciación entre lo que es tener una condición de salud mental que no necesariamente se traduce en una discapacidad pero si si se traduce en una discapacidad por existir algún obstáculo social un obstáculo en el entorno que al momento de interactuar genera algún tipo de desventaja en el ejercicio de los derechos que es lo que tiene que hacer el juez y entonces pues bueno ya la lo cierto es que ya la corte se está pronunciando sobre el tema y obviamente bueno hay muchos retos por delante pero creo que ya está al menos en tribunales operativamente ya podemos ver como las cosas están cambiando y por supuesto que es un cambio cultural muy complejo pero que ya empezamos a notar que al menos en el ordenamiento jurídico se empieza a perviar ¿no? muchas gracias muchísimas gracias me parece que es tocar uno de los principales retos como podemos garantizar el derecho al tratamiento como podemos garantizar que la persona pueda tener esta digamos capacidad de toma de decisiones a veces requiere pasar por el por el tema de atender su salud desde luego la voluntad es importantísima y también como podemos proteger a la familia que tiene a su cargo a una persona que está poniendo en riesgo su vida y está poniendo en riesgo la vida de los demás y como hacemos para en este modelo social entender si en el caso de los trastornos mentales el cuerpo sí tiene que ver y si hay una enfermedad de por medio cuyo tratamiento garantizará también nuestros derechos o debemos de tratar nada más al elemento social que tiene que ver con otro tipo de discapacidad y me parece que esa controversia es algo que tendremos que evaluar para garantizar que su voz se recupera para garantizar que su voz se hace posible pero también para proteger a la persona a la familia y digamos yo creo que eso es un elemento que todavía tenemos que trabajar pero creo que discutirlo se vuelve especialmente importante quiero preguntarle a la doctora María Luisa responde a estos 10 años que entró en vigor la convención que necesidad que vale y nuevamente pues también darle la oportunidad de que si quiere consultar algo a los que se ha tratado también lo puede hacer y tiene igual que más ponentes 10 años muchas gracias gracias doctora pues bien utilizaré también el tiempo para leer algunas de las frases que ellos me han proporcionado y que tienen un sentido muy particular que voy a hacer énfasis en ello primero varios mencionaron la necesidad de que exista más difusión de la convención porque muchos de ellos a no ser que tienen información en el grupo en alguna plática no escuchan que hable de convención el médico no escuchan que hable de convención alguna institución de salud mental no lo han escuchado entonces es necesario la difusión de la convención en toda la sociedad tanto en instituciones de gobierno sector salud educativo cultural social y ambiental también y económico además sobre todo en la parte étnica también es importante que se toque este punto otro compañero mencionó algo que es importante que es el principal problema que se presenta para que las personas con discapacidad psicosocial hagan valer sus derechos ellos no saben cómo hacer valer sus derechos entonces esto es algo pendiente ¿no? para que ellos lo puedan hacer porque ellos dicen yo no sé cómo le hacen los demás que si los atiende un abogado y les lleva a un juicio a mí no me hacen caso a mí no me toman en cuenta a mí me ignoran soy invisible otro punto que mencionaron es que la atención en salud mental ellos la viven como discriminatoria es algo que tenemos que atender al interior de los programas de tratamiento y de rehabilitación ¿por qué? porque todavía hay frases hechas que se los dice el médico y que ellos les llega y no se les borran como por ejemplo tú toda la vida no vas a poder hacer nada vas a tomar el medicamento siempre y eso se modifica eso tiene cambios entonces muchas veces ellos se quedan con esas palabras que les impacta y les causa desventaja entonces eso tiene que cambiarse otras de sus testimonios fue el que las personas con discapacidad psicosocial no se desconozcan como tales y muchas veces esto obviamente tiene que ver con prejuicios autoestigma de ellos mismos miedo al que al visibilizarse como personas con discapacidad psicosocial se sufran más discriminación o se les asocien con individuos menos válidos o sea eso es lo que mencionaba al principio también de como ellos dicen no no me agregue uno más no porque entonces yo ya no sirvo para nada entonces tenemos que ser muy cuidadosos y eso hace falta como manejar estos términos para que ellos no sientan que son más incapaces otro punto que mencionaron es el predominio del enfoque biomédico que redunda en carencia de oportunidades el modelo biomédico no habla muchas veces de la parte social entonces ellos lo ven como que si me dicen que voy a tener salud en unos años pero y lo otro como lo voy a poder tomar entonces en el modelo biomédico tiene que haber también este discurso social y esas oportunidades sobre todo en la parte mencionaron los familiares que muchas veces ellos tienen actitudes reactivas cuando escuchan por ejemplo la defensa de derechos humanos muchas veces los familiares prefieren quedarse con la palabra seguridad con la palabra que represente lo que diga el psiquiatra el tratamiento farmacológico o las formas tradicionales de abordar las situaciones de crisis y siendo que ya hay alternativas diferentes tienen miedo tienen miedo por ese desconocimiento de no saber qué cosa podrían hacer diferente entonces ahí también hay un reto si hablamos de estas poblaciones siendo usuarios familiares y las mismas organizaciones y organizaciones civiles muchas veces ellos nos dicen que estas organizaciones no representan o no inciden para que se les dé cumplimiento a lo dispuesto para la convención ya que muchas veces no trabajan con una perspectiva de derechos humanos hay muchas asociaciones civiles en pro de la salud mental y los derechos humanos están vistos de lado como que ellos se enfocan en otros aspectos y eso no lo toman en cuenta entonces este también es un reto importante de que los espacios para que las personas con discapacidad tengan una voz cantante sé que en un momento dado como mencionaba Nicolás ellos deberían de estar aquí ellos deberían de decir lo que en un momento dado les hace falta para sentirse mejor en su evolución de su condición y muchas veces no se les toma en cuenta y bueno para terminar mencionaban cómo es esto que muchas veces hay pláticas de discapacitados en donde no va un profesional para hablar de un ciego no va un profesional para hablar de uno que tiene discapacidad motriz sino van ellos entonces dicen ¿por qué a nosotros no nos toman en cuenta? ¿por qué no podemos estar ahí en un foro junto con los otros discapacitados? entonces esta también es una necesidad pendiente para ellos gracias muchísimas gracias doctora Rascón este trabajo de recuperar las voces y de ayudarnos a entender desde cómo debemos aprender nuevamente hablar qué palabras podemos establecer en un acuerdo común para que esto no aumente el estigma y también permita comunicarnos me parece que es una tarea pendiente y me parece pues muy importante que tiene la posibilidad de tener esta relación y este puente para que podamos eventualmente a lo mejor hacer algunas propuestas con las que se sientan a gusto también ellos y que podamos aprender a volver a hablar de nosotros doctor Nicolás Martínez quisiera preguntarle basamos en su respuesta previa cuáles han sido los retos para la implementación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y desde luego si quiere también incluir otros elementos de lo que se ha tratado pueda hacerlo Bueno creo que sí va a ser pertinente tanto los retos que se ha visto desde el área en la que me compete como un poco lo que se ha comentado en la mesa creo que un reto que tenemos importante para poder inclusive como decía la maestra Lucelena declarar inconstitucional la interdicción sería revisar los procedimientos de una pensión que puede llegar a tener acceso a una persona con discapacidad psicosocial por medio del Issste o del IMSS porque le requieren forzosamente tener el juicio de interdicción para accesar a ese tipo de pensiones entonces justo esa parte es algo que puede inclusive obstaculizar el hecho de que se rompa ese vínculo y la otra es pues bueno probablemente no lo sé quien más tiene la voz de los usuarios sería en este caso María Luisa en ese aspecto en específico algunos podrían tal vez opinar que les ha beneficiado el proteger sus derechos el punto específico de la interdicción en algunas cosas y yo creo que ahí el modelo de España de autotutela podría inclusive tal vez darnos un poquito de luz en donde una persona en pleno uso de sus capacidades como lo hacemos todos para una voluntad anticipada o para donación de órganos antes de que pudiéramos padecer algún trastorno mental determinamos ante un notario decir si yo tengo un trastorno mental que me incapacite y que altere mi juicio designo a tal persona para que vele por mí eso podría ser inclusive una avanzada como lo que se intentó hace poco hacer aquí en cuanto a la donación de órganos que después recién me echó para atrás que yo creo que era una buena opción pero bueno es otro tema la otra es creo que sí este modelo de sustituir la interdicción por una asistencia en toma de decisiones es algo que tenemos que hacer forzosamente porque no se trata de que alguien que padezca un trastorno mental forzosamente tiene que velarse todos sus derechos tendría que ser muy en específico como en el caso que narraba acerca del autismo que creo también se tocará en sesiones posteriores y en esta parte en donde la condición de salud mental no es igual a una discapacidad psicosocial creo que es algo que también tenemos que reforzar mucho no son prácticamente términos equivalentes no por padecer un trastorno mental forzosamente hay una discapacidad y viceversa y bueno ahí dejo esa parte en el caso que me también me revolucionó un poquito ahorita escucharlo es existió hace algunos años un artículo en JAMA en JAMA Psychiatry en donde se establecía una hipótesis de que conforme bajaban el número de pacientes o de camas en instituciones de atención de salud mental incrementaba el número de personas dentro de las prisiones y ahí es donde justo desde la psiquiatría forense creo que tenemos una deuda importante en México necesitamos saber cómo están las personas privadas de libertad en cuanto a su salud mental a la fecha contamos con esta encuesta que se hizo hace poco por INEGI de cuáles son las características sociales de las personas privadas de su libertad a qué edad empezaron a delinquir cuáles son las características que tienen sin embargo no contamos con cifras reales de padecimientos dentro de prisión previo a estar en esta medida o inclusive saliendo que creo que esa es alguna deuda también muy importante en el caso de las personas que están privadas de su libertad por haber cometido un delito no se trata de rehabilitación se llama de reinserción que ahí también tienen esta otra parte de bloquearles y si a eso le agregamos un trastorno mental como lo podría ser una dependencia a substancias que ese es un tema que revisaremos también en otra sesión muy de forma puntual en donde pues ahí el derecho también se contradice porque ok entiendo que no eres culpable por cometer el hecho delictivo por un trastorno mental pero si es adicción entonces es agravarse importante entonces creo que ahí es donde tenemos un error bastante grave en el derecho mexicano la otra que me hacía reflexionar también es en el caso del acceso a educación seguimos dándole una carga muy importante para empleo y para educación a las pruebas de personalidad desgraciadamente el hacer un estudio con un instrumento como lo puede ser la MMPI para determinar si tiene ciertos rasgos o no de personalidad obstaculiza el acceso a ciertas áreas de educación o de empleo que creo que es una forma también de discriminar y que muchas veces y no me dejarán mentir los profesionales de salud mental en esta área en esta sala no es un determinante diagnóstico y tenemos también otros puntos que tenemos que combatir y creo que es juntos desgraciadamente a nivel mundial ha empezado a existir algo que se llama neuroderecho y el neuroderecho es tratar de la reducción a ultranza biológica de la conducta delictiva y de la capacidad por medio de neuroimagen o de marcadores biológicos y no vamos lejos ha habido eventos aquí en México donde se les ha dado una importancia trascendental a este tipo de circunstancias en donde por hacer una resonancia magnética y tener una variación en cuanto a las funciones mentales o una acción en ese momento se podría determinar una culpabilidad y no hay nada más lejos de la verdad el hecho de tener una conducta delictiva tendría que estudiarse de una forma muy completa y ver cuál fue el origen de una conducta antisocial más que sólo determinarla por una sola parte de un cerebro que se activa o no se activa y bueno hoy por la tarde antes de este evento se tuvo un evento de personas con fibromialgia se me acercó una paciente que acudió a ese evento me atreví a invitar a varios para que vinieran a este foro y escucharlos me decían no voy a poder venir doctor pero quiero decirle algo cuando yo le digo a un abogado que yo padezco fibromialgia ya no me hace caso y le dije bueno no todos los abogados son así afortunadamente y creo que usted tiene todo el derecho de poder defenderse y de hacer otras cosas después me narró un poco su historia pero lo que quiero dejar aquí en esta parte de esa anécdota que me tocó el día de hoy es están ávidos de también ser escuchados no solamente por la parte médica por la parte psiquiátrica sino por el derecho el derecho que compete muchas de las legislaciones muchas de las regulaciones que hacen en el actuar y bueno finalmente creo que esta parte que se tocó de la atención en salud mental y discriminación del autoestigma creo que se puede resolver también con incrementar un poco la educación en cuanto a salud mental dentro de las propias escuelas de áreas de salud como podría ser medicina enfermería psicología psicología está muy sensibilizada en salud mental desgraciadamente medicina no desgraciadamente enfermería tampoco aquellos que tienen el interés son los que se acercan pero no hay como tal un incremento en la sensibilización de los padecimientos de trastornos mentales y aquí me detengo solamente con una última observación creo que un instrumento que puede servir mucho para poder hacer valer los derechos de las personas con discapacidad psicosocial enmarcados dentro de esta convención es justo lo que desarrolló la Organización Mundial de la Salud y que llamó Quality Rights son estas evaluaciones que se pueden hacer a instituciones o a países como tal en donde están englobados dentro de la convención y es un instrumento que puede servir para poder evaluar que se respeten sus derechos dentro de hospitales dentro de áreas de salud dentro de muchísimas áreas muchas gracias muchísimas gracias pasamos a una sesión de las preguntas de ustedes con estos maravillosos ponentes si quieren hacer comentarios preguntas estamos abriendo esta oportunidad porque me parece que también conocer la experiencia de las personas que nos acompañan es importante y pues aprovechar a quienes nos acompañan en el presidio para también dar su opinión sí ahí viene ya bueno nosotros como sociedad civil de voz para salud mental en nuestro trabajo realmente una de las cosas que nos preocupa es este todo este movimiento de también asociaciones civiles anticientíficas antipsiquiátricas que se están colando mucho por los derechos ¿no? y por la convención y realmente sí es una preocupación porque no hay que alejarnos tanto de la ciencia es muy importante dentro de puedo decir dentro de la experiencia de la asociación hemos oído cantidad de casos por supuesto como de una chica con trastorno bipolar que fue a a levantar un acta de violación y cuando dijo que su condición era trastorno bipolar ya no se la levantaron y no le hicieron caso y bueno pues las noticias tenemos hoy la muerte de esta actriz que hizo el papel de 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 Luisa Lane de Superman con trastorno bipolar que acabó en la calle sin dientes y realmente como ya expresó su primer problema fue en la adolescencia con un intento de suicidio y sus papás pensaron que solo con dejarla iba a mejorar entonces realmente hay miles de casos ¿no? que podríamos hablar pero por ejemplo este estoy hablando de un caso personal de mi hermano es recordar ay perdón es recordar que cuando lo internábamos en contra de su voluntad cuando salía decía le decía este ya pórtate bien ya agárrate del tratamiento etcétera él decía no bueno si me vuelvo a poner mal tú me vuelves a meter en contra de mi voluntad ¿no? entonces realmente le decía no eso no se vale entonces fue una de las cosas que me motivó a empezar a hablar con la doctora Rascón Medina Mora sobre esta posibilidad también el hecho de que perdió todos sus bienes por supuesto por malas decisiones y que bueno que en los años 80 entonces realmente había una gran diferencia pero bueno este realmente si es una reflexión porque si en algún momento dado yo estuviera en situación de calle yo si quisiera que me hicieran en contra de mi voluntad a tener tratamiento creo que es un derecho y eso me preocupa gracias doctor Madrigal gracias primero felicitar la excelencia de la mesa yo creo que cada uno de los ponentes ha sido magnífico y coincidente en la en la en la en la temática yo creo que digo han tocado temas fundamentales y como que valdría la pena hacer algún alguna reflexión de síntesis en relación a todos esos retos porque yo creo que este está claro pues de que hay un gran avance a partir de la convención o sea tener tener la convención y 10 años después pues por un gran avance para las las personas con la discapacidad psicosocial de estos movimientos de derechos humanos que han venido han venido a darle en todo el mundo a los enfermos a las personas con algún tipo de enfermedad mental discapacidad psicosocial pues más más derechos y que ahora el reto es cómo vamos a implementarlos entonces por ejemplo hablaban de la de la posible graduación de la de la tutela y eso me parece genial es decir por un lado el derecho tiene que ir agrupando agrupando el sastre a la medida dependiendo de la condición de discapacidad para no generalizar y quedarse muy cortos o para no llegar a extremos como los que está ocurriendo ahorita con los conceptos de inimputabilidad y demás por otro lado la medicina también yo creo que tiene que definir mejor también estos grupos es decir lo que decía Nicolás es muy claro el trastorno mental pues tenemos desde una depresión un trastorno de ansiedad que no tiene nada que ver con la disfunción cognitiva hacia la enfermedad mental grave que es a la que en un momento dado se ha estigmatizado y se tiene que regular es decir yo creo que si avanzamos también en definir y precisar mejor nuestros diagnósticos a qué grupo de personas vamos a diseñar algunos programas algunas leyes vamos a lograr esto de manera muy importante la otra el gran reto por ejemplo a los que estamos en las instituciones es tenemos que transformar las instituciones o sea las instituciones como están ahorita no nos sirven ni para tutelar el derecho aun cuando se diga bueno no las vamos a cerrar porque no tenemos una alternativa mejor pero si tenemos que irlas transformando si tenemos que dejar los viejos modelos de los hospitales psiquiátricos aun con toda la modernidad para realmente empezar a transformar la propia institución de salud con un sentido más multidisciplinario es decir menos prevalencia del modelo médico único menos prevalencia del tratamiento farmacológico único y más con descendencia con el resto de los profesionales la psicología la enfermería y demás para realmente acercar la salud hacia el modelo de la comunidad entonces eso es muy importante y quizás un reto para las políticas en materia de salud mental es que se acompañen todo este sistema de transformación en el derecho y en la medicina con también algún tipo de ley de protección social porque si no hay algún tipo de protección social también gradual también complementario difícilmente vamos a poder con la estructura actual que tenemos en el sector salud fragmentado y demás realmente darle la posibilidad a las personas de decidir sobre su empleo sobre su desarrollo y demás pongo el ejemplo de un ejemplo maravilloso que ocurre en una provincia de España en Zamora con un gran líder el doctor Franco que ha logrado por ejemplo desmantelar la institución psiquiátrica tradicional tiene un hospital pero le quedaron ahí dos camas y su persona y todo está desarrollando los programas de rehabilitación y de reinserción para esquizofrénicos o sea de nuevo no puede ser para todas las personas y que en España en el 2009 se aprobó la famosa ley de dependencia social que otorga dinero es decir tienen derecho a un subsidio de cerca de 700 euros las personas con esquizofrenia entonces en el resto de las provincias las familias toman el dinero y mantienen ahí bajo control al paciente y acá lograron modificaciones de tal manera de que el que dispone del dinero a partir de una citación gradual es la propia persona el cambio de paradigma que hizo o que ha hecho y que está presente es vamos preguntándole a la persona cuál es su proyecto de vida y sobre ese vamos a organizar la atención más que preguntarle al resto del sistema y entonces lo que hacen por ejemplo para el asunto de la vivienda es que habrá personas que requieren de una vivienda con personal asistido habrá personas que requieren o que pueden vivir en compañía de otras personas y habrá personas que pueden vivir independientemente y entonces ya no es el subsidio de te doy los X número de euros para que tú los gastes en lo que quieras sino que va gradual a ese proceso y entonces vemos cosas maravillosas de cómo las personas tienen empleo pueden vivir independientes dependiendo de su grado de autonomía o si requieren de una institución asistida en fin transformar nuestras instituciones y el reto de la medicina es cómo hacer realmente un tratamiento integral y también ver ahora que está tan de moda pues ofrecer dinero a diferentes grupos vulnerables que a los niños que a las madres solteras que a no sé cuántas cosas bueno yo no veo otra manera a través de una ley seria de poder establecer también a este grupo vulnerable un apoyo pero gradual y acompañado de un programa y de una serie de que vaya acorde a las necesidades que vayan requiriendo no nomás así a darle a todo el mundo las cantidades ¿no? Bueno felicidades a la mesa Muchísimas gracias hasta allá arriba hasta allá arriba gracias antes que nada quería yo preguntar de aquí ¿quién es paciente? entonces a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo los pacientes necesitamos esta información yo soy paciente aquí de la institución casualmente me encontré al doctor hace un rato soy de los de fibromialgia y esto esta plática para nosotros que tenemos una discapacidad hubiera sido maravilloso nos fuimos a comer con la doctora Barrera en agradecimiento de lo que nos ha apoyado están súper cansadas porque empezaron a las 8 de la mañana yo no me pude despertar tenía que estar temprano yo tengo hipersomnia entonces no hay forma que me despierte el estarlos escuchando me van a disculpar si lloro pero me movió mucho más que fibromialgia el escuchar como no no soy una persona que se tira el drama ni nada por el estilo he tratado de salir adelante tengo fibromialgia afortunadamente bien controlada hipersomnia no cuento no cuento con el apoyo de mi familia en el aspecto de que no entienden que yo estoy enferma no entienden que hoy estás bien y mañana nada no mi mamá tiene una frase que siempre me dice yo todos los días doy gracias a la vida por despertar digo yo todas las noches me duermo y digo ojalá y mañana despierte y si despierto porque me quedo dormida no porque me muera y si me muere digo y si me muere y si despierto que sea funcional que pueda yo hacer algo hace poco empecé a funcionar tuve dos años realmente dormida dos años que pasaron de mi vida sin saber que pasaba veía la tele iba al baño y de repente yo decía y que estoy viendo no sé es una serie o una película no sé y es de dibujos animados no sabes nada menos me voy a atrever a poder exigir un derecho o pedir una asesoría cuando no entiendo ¿sí? en la fibromialgia se nos va el avión cañón yo como les digo mi ardillita apenas está funcionando y fue muy importante para mi venir ¿sí? dos años sin trabajar necesito trabajar pero no sé en qué puedo trabajar porque ¿qué le voy a decir a mi jefe? pues si despierto nos vemos mañana ¿eh? trabajaba antes de que pasara todo esto y de saber que era lo que yo tenía le hablo a las siete de la mañana a mi hermano trabajaba con él y le digo gordo no me puedo mover ¿y qué creen que me contestó? no hubo ¿quieres que vaya? ¿necesitas algo? una ambulancia fue ¿tú crees que a las diez de la mañana ya te puedas mover? o sea me dio el ataque yo decía yo quisiera moverme ahorita no a las diez de la mañana yo no sabía que existía la inmovilidad matutina en la fibromialgia la fibromialgia es complicada pero nos vemos bien ustedes me ven y dicen no esta está pero reluciente fue al centro de salud y no me quisieron dar mi certificado de discapacidad porque el doctor me dice te veo bien y estoy platicando contigo el que yo pueda ahorita estarles diciendo eso requiere muchísimo esfuerzo de mi parte lo tuve que escribir y así es como yo puedo medio funcionar apenas voy a empezar a funcionar próximamente no sé cuáles van a ser mis capacidades pero los enfermos necesitamos esto pero no estar sentados de este lado necesitamos que de este lado estén los médicos y de ese lado estemos nosotros para que nos escuchen porque los médicos saben la teoría si yo a mi psiquiatra un día le dije y no me vuelva a decir échale ganas porque lo mato si era la típica la típica perdón si me extiendo pero es bien importante de verdad que escuchen a los enfermos la típica este pregunta de y ha tenido este deseos de suicidio y yo doctor me siento tan mal que ni a eso llego o sea no ni se me ocurre cómo suicidarme no tengo energía para pensar en un suicidio ¿cómo le explicas eso a alguien para pedir un derecho? ¿sí? ¿cómo puedo pedir yo un apoyo económico un apoyo para el elevador cuando me dicen necesita decir que tienes discapacidad física motor intelectual y no sé qué pero aquí se maneja de una manera en el INER se maneja de otra manera en los centros de salud de otra manera y que lo veas el DIF que te regresa a darte 25 vueltas ¿por qué no simplifican las cosas? manejan un mismo idioma hace rato la doctora María Luisa decía tenemos que sensibilizarnos somos personas yo estoy a todo mecate mi grupo de fibromialgia de veras son mi consuelo yo no tengo hijos y no tengo marido y el tener una familia quien la tiene sabe que eso es una gran responsabilidad aunque tu hijo tenga 40 años va a ser tu hijo hasta el día que se muera o tú te mueras eso es un estrés que nosotros somos princesitas les digo de la India del siglo V cuando no podías hacer nada porque no podemos estar sometidas a estrés ¿a quién le voy a decir eso? yo veo con el del centro de salud no puedo tener estrés no puedo trabajar ay señora pues qué pena o sea en pocas palabras con el respeto de todos vieja huehuona casi casi me dice sí entonces sí sería muy muy importante que escuchen a los a los enfermos los enfermos tenemos un panorama totalmente diferente al que enseñan en la escuela en el que a lo mejor en las convenciones en las juntas que tienen las autoridades sí es una cosa pero la realidad que nosotros vivimos es otra me van en el hospital de rehabilitación y yo digo qué bonito hospital ¿sí? pero hay veces que yo llego y no puedo caminar y el consultorio es hasta allá y yo ¿por qué no hacen un trenecito como el de Chapultepec? yo tengo piernas y puedo caminar pero hay gente que tuvo un accidente o que desafortunadamente no tiene las extremidades y que queremos valernos por nosotros mismos y no pedimos ayuda porque dices yo voy a ir hasta donde puedo pero el consultorio es hasta allá y dices ay javi ¿no? para que vayas ahora hasta allá a la caja y ahora vayas o no sé qué y tienen su rehabilitación en la alberca ¿sí? y están operados de las rodillas y que creen no hay un lugar para poner las muletas y las tienen que aventar entonces como yo no era la operadora de muletas yo era la que recogía todas las muletas o sea es absurdo y yo digo no tengo que ser muy inteligente ni mi ardilla tiene que tener un coeficiente de 250 es sentido común ¿sí? así como yo llego a mi cita y el doctor me dice te vas a tomar dos aspirinas ¿sabes qué? tu derecho o lo que puedes hacer con el problema que tienes es A, B, C en esta institución contamos con apoyos de este tipo de este tipo de este tipo no lo sabemos y no somos un paciente nada más como para que el doctor también tenga el tiempo de pensar en nosotros todo hay 20 pacientes atrás de nosotros aquí se respeta el tiempo y son puntuales lo cual yo agradezco y felicito y reconoceré siempre pero en un 20 de noviembre que tienen paciente tras paciente el doctor no tiene ni cabeza aquí para saber qué es lo que tienes y te abren cuando no tienen que abrirte entonces ¿de qué sirve de repente? todo esto cuando la información no es la real la real es la que tenemos los enfermos de veras sí, así es estamos de acuerdo en que su voz tiene que estar presente y bueno además de que vengas al grupo con Maribel si quieres en un momento venir al grupo Tierra la Vista de nosotros adelante ah, muchas gracias no sabía que ahí son alumnos no son pacientes no pues todos aquí este tenemos ganas de salir adelante y ya está y otra cosa muy importante yo sé que existen diferentes tipos de discapacidades y a lo mejor lo que voy a decir es como sueño guajiro pero creo que también sería importante como poder hacer un plan o no sé del tipo de trabajos que pudiéramos desempeñar o sea yo por ejemplo ahorita ya voy a empezar a funcionar toda mi vida fue independiente ahorita no sé a qué me voy a enfrentar no sé cuáles son mis capacidades pero necesitas también tener contacto con otra gente porque eso nos motiva entonces yo no sé si eso sea posible yo vi el caso de un señor con un hijo que tiene autista y él invertió su lana esto fue en Estados Unidos y puso un auto lavado entonces el autista si tú le dices vas a lavar de aquí a acá el autista lo va a hacer perfecto de aquí a acá y no se va a poner a chacharea por acá como los de fibromialgia que somos este muy distraídos lo haríamos entonces el servicio de lavar es perfecto y los cuatro lo hacen perfecto y funcionan perfecto porque eso es lo que les funcionó y el papá lo pudo hacer porque él entendía las necesidades y la situación del hijo oye nos puede dar tu nombre Tarla Tarla Torres ok lo que vamos a hacer para darle también oportunidad a tus compañeras que hablen es que vamos a pasarle a Maribel la información para invitarlas a este grupo que es complementario y yo creo que lo que han hecho ustedes en fibromialgia ha sido importantísimo porque le dieron validez social a que se trara a una enfermedad que ni siquiera se reconocía como tal entonces yo creo que sería muy productivo que pudieran también colaborar en este grupo y desde luego supongo que nos vas a hablar un poquito de eso bueno mi nombre es Mildred yo soy paciente de aquí del instituto yo le llamo a mi segunda casa porque aquí es donde me he encontrado realmente pues donde he encontrado mi empoderamiento yo soy una persona que me considero muy empoderada muy agradecida con la institución porque todo lo que se dice de la convención si lo he visto aquí lo he visto en grupos de apoyo lo he visto con la doctora Medina Mora que también me ha brindado un gran apoyo con la doctora María Luisa Rascón que ella yo soy alumna del grupo del cual dice el de fui alumna de Tierra a la Vista me integré al grupo de desafío en donde venimos una vez cada 15 días a la sesión en donde cada vez nos empoderamos más de nosotros mismos teniendo esta condición de salud yo también soy paciente soy de la clínica de género tengo Borden Light y tengo fibromialgia también entonces ha sido mi vida hoy también entonces yo me siento una mujer muy empoderada en cuestiones de salud pues en mi tratamiento ya lo voy tomando más íntegro yo lo he vivido sola desde se puede decir que casi toda mi vida yo sola he sido mi sostén en todos los sentidos económico social moral y demás gracias al apoyo de más gente de fuera externa en cuestiones familiares pues casi no tengo apoyo ahora yo me siento una mujer muy empoderada y hablo mucho del empoderamiento porque pues voy a los grupos me entero de esto voy aquí voy allá y soy partícipe de muchas cosas y aquí bien entero en febrero tuve un un ataque de violencia de género por medio de un taxista yo este mi reacción en los dos días de de este choque que yo tuve este yo no sabía si ir a denunciar porque desde el segundo yo dije voy a ir a denunciar voy a hacer mi denuncia pero me me paralizó el miedo ¿por qué me paralizó el miedo? porque me puse a pensar en dos situaciones pertenezco a la clínica de género y en segunda tengo un trastorno mental fui a derechos humanos a ver qué me podían decir a consecuencia de cómo me pueden ayudar para yo no ser estigmatizada en mi condición de salud mental y en mi condición de de género entonces me di lo que primero que llego en lugar de pues me ven con el ojo así porque lo traía súper mi cara súper hinchada súper mal 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 lo primero que me dice a ver cuál es su denuncia fui atacada por un taxista este fui violentada fui así y así me dice bueno lo que procede aquí es de que por sus golpes no va a proceder a nada por sus golpes no procede a nada aquí consta que me hicieron una resonancia magnética y salió que me desvió el tabique me lastimó los ojos este y pues sí fue un impacto muy fuerte para mí cuando me dijo los golpes no proceden o sea si me estás viendo cómo tengo la cara hinchada le puedo mostrar fotos de cómo tengo la cara y no o sea eso me impactó muchísimo y me dije y entonces me generó más miedo dije voy a ir a hacer la denuncia y luego me dice bueno son secuestros porque no fue un ratito fueron como tres horas que me tuvo este por el abuso sexual también procede pero va a salir bajo fianza todavía me dice entonces eso me desmoronó nada porque yo estoy en derechos humanos y yo iba que me brindaran un apoyo a que me dieran una orientación y no hablar de mi condición de salud mental ni de mi condición de género entonces eso eso para mí fue un impacto que me que me me trajo mucho que incluso estuve a punto de entrar al tratamiento este pero pero lo he estado llevando pues sobrellevando ¿no? porque todavía me provoca mucha ansiedad mucho pánico el salir a la calle y pues ver a los taxistas ¿no? sobre todo entonces creo que ahí es donde yo digo yo estoy empoderada conozco mis derechos como persona y como ante el medio exterior y inferior y demás ¿no? entonces ¿dónde quedan entonces mis derechos tanto que voy a derechos humanos y me desmoronan ¿cómo quedé? o sea estoy en una situación de que digo bueno ya lo estoy pasando ya lo estoy pasando sí ok pero vamos a darle oportunidad te agradezco muchísimo que hayas compartido esto con nosotros porque es lo que necesitamos para poder ayudarnos muchas gracias y mire nada más otra de que si existe la ayuda si existe aquí están mis bonos de transporte para que que bueno tenemos dos peticiones está la persona atrás de usted y después usted y les pediría que si tratáramos de ser un poco más breves claro que sí por favor bueno yo también soy Mari Carmen Alonso estoy en el grupo desafío y pro salud mental antes que otra cosa felicito esta ponencia y felicito a cada uno de los que están porque están realmente haciendo una labor integral yo estaba en un en un tratamiento privado y a la vez aquí es el más completo a mí mi única observación es que este es el único instituto a nivel nacional entonces yo si me pongo digo tengo la fortuna de tener el apoyo de mi familia y de este gran ayuda de equipo la verdad es que ha sido maravilloso pero si considero que es sumamente importante el trabajo multidisciplinario yo soy terapeuta y al final de cuentas creo que si la parte médica la parte los fármacos pero también estas actividades extras que se llevan a cabo necesitan mayor difusión es eso ahora sí que es mi única observación muchas gracias es una observación muy importante te lo agradecemos hola buenas tardes buenas tardes mi nombre es Cecilia Guillén trato de poner un poco honor de mis ideas porque ya es como tarde y ha sido muy rica la exposición felicito a los ponentes la organización me parece que a lo mejor después de lo que han comentado las compañeras es otra también manera de narrar esto para mí 10 años de la convención además también son 10 años como paciente aquí del Ramón de la Fuente hoy trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y creo que soy de la poca gente que ha podido presentarse con alguien y decirle aquí está mi currículum y también interesa el diagnóstico en el mismo momento entonces bueno eso seguramente es por fortuna trabajar con la doctora Leticia Bonifaz y creo que sí faltan muchos retos pero también creo que hay experiencias bueno que pueden ser como paránimo de todos de los profesionales también que luego pierdan como un poco la fe de los servicios legales me gustaría volver al tema de la mesa porque ahorita que hablaban de los grupos antipsiquiátricos o no antipsiquiátricos de la corte que sea el problema para las personas con discapacidad psicosocial en ocasiones desde constituirnos como asociación sea el corte que vaya a decidir la asociación y entonces no sé si pudiéramos porque sé que ese tema se está llegando apenas a la corte que va a pasar con esta asociación que tuvo este primer toque con el notario y se les negó y entonces creo que ahorita es un buen momento para que usted maestra también lo retome y bueno el resto de la mesa por supuesto porque creo que hay que también empezar a hablar de los retos a futuro no nada más de lo que ya venimos tocando puertas y higienes y batalla sé que mi caso es muy privilegiado en ese aspecto de haber hecho un buen binomio con mi doctora aquí con la doctora Doris Gutiérrez en la Dirección General de Derechos Humanos se refieren aquí al hospital como mi alma mater entonces es como parte de la broma participé de alguna manera en la organización de este seminario y estoy muy orgullosa de que se tuvo esa apertura para incluir a alguien con discapacidad psicoseal en los trabajos de organización de este evento y es una cosa que yo mencionaba que quiero destacar porque no es lo común en los eventos académicos sobre el tema y muchas felicidades de nuevo y enhorabuena por los trabajos que vamos a tener de aquí hasta noviembre muchas gracias vamos a pasarle la palabra muchas gracias y luego le regresamos a la mesa para que pueda hacer una conclusión listo muchas gracias mi nombre es Carlos Garduño y trabajo en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de las MDH nuestro mandato es llevar a cabo visitas de supervisión a lugares donde hay personas privadas de la libertad mi pregunta va hacia ustedes en el siguiente sentido en la nueva ley general para prevenir y sancionar la tortura hay una causal que dice que se comete tortura cuando se realicen procedimientos médicos o científicos a una persona sin su consentimiento la pregunta en concreto es que procedimientos médicos o científicos se pueden realizar a personas con discapacidad psicosocial gracias muchas gracias por el reto también entonces quieres empezar bueno iniciaría con un agradecimiento a todas las personas que participaron porque obviamente yo creo que coincidimos en que hay que hay que hay que escucharlas en primer lugar y este y bueno pues iniciar el diálogo ¿no? lo cual pues lo valoro mucho y me siento muy honrada de participar en esta conversación a ver lo que comentaba Cecilia del asunto efectivamente de un grupo de personas con discapacidad que acuden con un notario buscando justamente que un acta constitutiva de una asociación ¿no? ese asunto está o sea llegó a la corte exactamente por una o sea la corte ejerció su facultad de atracción recuerdo que fue una la primera sala lo resolvió hace muy poco y todavía no hay un pronunciamiento de fondo lo único que resolvió la primera sala fue que iba a conocer del asunto que era un amparo en revisión y este y entonces está conociendo de la revisión pero desafortunadamente todavía no hay un no hay un proyecto de fondo entonces yo desafortunadamente no podría este no totalmente sí claro claro que decir que es importante y trascendente por supuesto en ese sentido claro claro para ser atraído fue porque la primera sala considero que el asunto reunía los requisitos de importancia y trascendencia con la potencial con la posibilidad de emitir un criterio trascendente para el ordenamiento jurídico entonces en ese sentido y bueno la pregunta que hace este el licenciado es extraordinariamente interesante a ver yo entendería que la NOM pero ustedes por favor corríjanme 17 dice que si es posible hacer tratamiento forzoso pero que tiene que ser el último recurso eso es lo que dice la NOM lo que yo leí de la NOM de lo que yo desprendo de las observaciones generales del comité especial que le da seguimiento a la implementación de la convención creo que queda esto reducido con más un mínimo 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 entonces yo creo que más bien tendrían que ser los médicos los que nos dijeran nos indicaran cuál es este universo quien me van a ser el único médico no está bien de hecho creo que ahí es muy específico en que está prohibido y se considera tortura en el caso específico de personas con discapacidad por ejemplo psicocirugía el tener una intervención neuroquirúrgica sin el debido consentimiento informado de un paciente va en contra de sus derechos humanos y se puede considerar tortura en el caso específico del área psiquiátrica tenemos en el caso de la ley general de salud en el artículo 75 en el capítulo 7 que corresponde a salud mental la facultad de que justo cuando peligra la vida del propio paciente de un tercero se puede instaurar un internamiento de un voluntario y se puede dar un tratamiento en contra de su voluntad indicado por el médico lo cual implica justo no una psicocirugía sino administración de fármacos y específicamente para un padecimiento que sea nublado el juicio o la capacidad de forma transitoria que a esto es a lo que seguramente la respuesta de directrices anticipadas en psiquiatría va a dar solución pero en específico yo consideraría que es más bien la psicocirugía o procedimientos quirúrgicos que pueden ir en contra de la voluntad de la persona y bueno desgraciadamente en México contamos con historia hace poco leía yo un artículo en el Universal que los nazis adoptaron el modelo de esterilización realizada en la frontera entre Estados Unidos y México de pacientes con discapacidad intelectual para poder ellos hacer esta parte en la población judía entonces ese tipo de circunstancias también van en contra esterilizar a alguien en contra de su voluntad sin un consentimiento no sé si fui claro yo quiero también agradecer sus comentarios y bueno y las preguntas y mencionarles que la información y la capacitación es sumamente importante para todos o sea todos tenemos que tener conocimiento de lo que sería una condición de salud mental para nosotros y para nuestros familiares y nuestros seres queridos cercanos y para si somos en un momento dado también empleados en alguna institución saber cómo entender a un compañero que puede tener alguna condición y esto yo creo que la sociedad completa debemos de tener información sobre cómo el cerebro también se enferma y desde niños tener esa información para que también eso cambie los estereotipos y los prejuicios y la estigmatización se reduzca sino de verdad que no vamos a hacer cambios en un futuro cercano entonces es importante la psicoeducación es importante la información dependiendo la modalidad que sea de curso pero es importante que se brinda en los empleos en la escuela en centros recreativos es importante que tengamos esa información Mariana ¿quieres hacer un cierre? no bueno yo creo que empezamos con este primer simposio que es importantísimo este primer seminario porque nos plantea todas las posibilidades de de volver a digo de lo que tenemos que hacer de aquí a futuro creo que esta iniciativa de tener varios seminarios que terminarían en febrero esperamos que en febrero tuviéramos opciones y recomendaciones más precisas pero desde luego hoy hemos encontrado muchos retos pero también algunas soluciones y me parece que la iniciativa es muy importante y que los invitaríamos a que nos acompañaran en las siguientes en las siguientes sesiones y si creo que hay elementos como de si tenemos que hablar de la enfermedad creo que Vox ProSalud ha sido un instrumento importantísimo es decir tenemos que hablar tenemos que decir que tenemos tenemos que hacerlo y si realmente vamos a tener esta inclusión en las escuelas tenemos que poder ser capaces de que una persona que tiene autismo pueda explicar que le pasa que podamos enseñar empatía a los niños que podamos cambiar es decir ponte en los zapatos del otro y me parece que en la medida en que podamos hacer eso seremos mejores y pues yo para mi respeto es siempre para las personas que tienen esa valentía de decirlo porque a veces no ha sido fácil como esta chica que le dijeron que era deshonesta y la deshonestidad era que cuando se inscribió en la universidad estaba estudiando una maestría muy bien iba muy bien se inscribió y no dijo que tenía una enfermedad mental entonces deshonesta y la corren eso pasó en una universidad de esta ciudad una de las universidades más conocidas y más connotadas la parte me corregirá si no fue que rápidamente tuvo este grupo del que hablan del que hablan ustedes que fue hablar por ella y desde luego la universidad se retractó pero ella ella no quiso seguir en ese no la merecía yo estoy de acuerdo con ella pero me parece que en la medida en que seamos capaces de hablar es decir si una tercera parte de la población en algún momento de su vida tiene una descompensación quiere decir que todos aquí hemos pasado o por una o tenemos un familiar cercano que pasó por una y entonces tenemos que empezar a reconocer eso me parece entonces yo les agradezco mucho su presencia y desde luego a esta mesa que estuvo maravillosa y nuevamente a la doctora que nos hace bueno que impulsa este ejercicio que me parece que va a ser súper importante y a todo el equipo y a todas las personas de las diferentes organizaciones que creo que su interés por avanzar en esto y dar soluciones creo que nos ayudarán a realmente dar el paso que necesitamos dar a 10 años Gabriela nos va le pedí que nos diera un cierre y ella ha aceptado entonces le pediría que por favor nos ayudara con esto muchas gracias este con respecto a lo de discapacidad psicosocial si quisiera comentar que algo que estamos comentando con la doctora Minna Mora es que Vostro Salud Mental en el 2006 entramos a Conadis cuando éramos puras asociaciones civiles y todos los compañeros tenían algún tipo de discapacidad y todos muy preparados estaba Ernesto Rosa está ahí de Buenfil este varios otros que me enseñaron muchísimo de otras discapacidades y todos me decían ¿y tú qué haces aquí? entonces yo hablaba de una discapacidad que no sabíamos cómo ponerle que podía ser temporal o permanente por enfermedad mental entonces realmente si te fijas ahorita todavía la convención no habla de discapacidad psicosocial este no existe en las leyes como tal y es algo que tenemos que lograr este fue gracias a Tai de Buenfil que ya me dijo creo que tu discapacidad de la que tú hablas puede embonar en discapacidad psicosocial y empezamos a hacer un estudio o una investigación y ya empezamos a usar el término de discapacidad psicosocial pero bueno pues es agradecerles a todos agradecerle a la doctora Medina Mora y a todos los que se quieran unir a tener una sola voz en favor de la salud mental gracias y a la maestra Cecilia Guillén que nos acompaña se lo agradezco muchísimo creo que es una de las personas que tiene una historia de éxito y que esperemos que nos la comparten en alguno de estos seminarios porque las cosas si se pueden se dan las circunstancias si se pueden entonces le agradezco mucho que esté aquí y su interés en el tiempo gracias gracias y su interés y su interés